Hola mis fragantes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal Vistiendo Aromas. Mi nombre es Patti y el día de hoy les traigo una reseña de un perfume que me ha encantado y obviamente es porque se trata de una línea que yo adoro. Obviamente les estoy hablando de Ángel en la versión Eau de Toilette 2019 así que si quieren saber sobre esta fragancia, sigan viendo este video. Y bueno mis fragantes, como les comentaba, se llegó el día tan esperado, al menos por mí, de mostrarles esta fragancia, de darles mi opinión. Este es el frasco del nuevo Ángel Eau de Toilette, que como yo les comentaba, para quienes ya tienen alguna de estas estrellas en su colección, recordarán que anteriormente no se podían parar en una superficie plana y bueno ahora dentro del diseño de la botella, pues lo hicieron de tal manera que si se pudiera parar así en una superficie, lo puedes poner en tu tocador o en algún mueble para que luzca bien bonito y bueno eso a muchas les ha encantado. También a diferencia de la versión por ejemplo tradicional, que es el Eau de Parfum, el líquido es ligeramente rosáceo, no tanto tirando a azul, esa también es otra de las diferencias. Y bueno también, como recordarán, esta fragancia, o al menos una fragancia con este mismo nombre ya existía, es un perfume que fue lanzado en el año 2011, de hecho yo lo tengo y se los voy a mostrar en este momento. Sería este, yo creo que muchos de ustedes ya lo probaron, lo han tenido o mínimo lo conocieron. Y bueno, algunas personas querían saber cuál es la diferencia entre estos dos, para saber si es que ya tienen este, si vale la pena que compren este, ya que comparten algunas notas y de hecho sí comparten algunas notas. Esta fragancia por ejemplo, que les cuento que esta salió en 2011, es una fragancia que quiso suavizar las notas del Eau de Parfum. Como recordarán, el agua de perfume es una bomba dulce, que incluso a pesar de que en su composición sí trae notas florales, la verdad es que no se le sienten, al menos yo no se las percibo, pero para nada, porque tiene demasiadas notas dulces. Y sí tiene notas frutales, pero no son notas frescas, sino son más bien como frutas tipo, como más melosas, como a mermelada. Al fusionarse, las notas frutales, más la miel, el caramelo, el chocolate oscuro, y luego el patchouli, que aparte también es dulce, intenso, herbal, tipo alcanforado, mentolado. Entonces aquello es una súper bomba, a mí personalmente me encanta, y muchos saben que ese es mi perfume insignia. Digamos que en esta fragancia del 2011, quisieron como que suavizar las notas, quitaron muchas de sus notas, agregaron en su salida algunas notas cítricas, también pimienta rosa, y dejaron la nota de praliné, la vainilla, las maderas. Entonces se siente, digamos, que un poco más suavizada toda esta parte dulce, pero se sigue sintiendo bastante dulce. De hecho, esta sí no tiene nada de notas florales en su composición. Y se sigue sintiendo un patchouli, aunque menos agresivo que en el Eau de Parfum, se sigue sintiendo como bastante intenso, esa parte como mentolada que distingue siempre a cualquier versión de ángel. Entonces este lo sigue teniendo como muy marcado. Sin embargo, ya en lo que es la versión actual, sí cambian algunas notas. Quiero comentarles que este, por ejemplo, en su apertura, este, es más frutal, pero les digo, no es un frutal como que tan meloso, sino que se siente fresco, porque además abre con notas de mandarina y con notas de peonia. Entonces, aquí sí se le siente algo floral a esta fragancia, lo cual me encanta porque lo hace más femenino, lo hace más jovial, más alegre. Este, y la verdad me gustó mucho esa parte porque te da como una sensación de frescura en lo que es la apertura. También tiene por ahí notas de manzana verde y de vallas rojas, que las vallas sí estaban en la composición anterior, el del 2011, pero más endulzadas por el praliné. Y aquí no, es más como que las vallas, la manzana, la mandarina y las peonias se fusionan para hacerlo algo mucho más fresco y les digo como que mucho más jovialón, ¿no? Entonces, eso me gustó bastante. Sí va secando en algo más dulce porque sigue teniendo la nota de praliné, pero la nota de praliné aquí no es tan intensa, no es tan caramelosa, tan melosa. Entonces, eso hace que la fragancia sea como que más llevadera. También se siente la nota de patchouli característica de la que estamos hablando, pero a mucho menos intensidad. Lo que lo hace, les digo, un perfume que puedan llevar más fácilmente, que sea más versátil. De hecho, personalmente, esta fragancia a mí se me hace muy versátil, se me hace perfecta para cualquier día del año, así como ustedes lo oyen cualquier día del año. Siempre y cuando no estemos, no sé, a 30 grados o más, a lo mejor ahí sí no la recomendaría tanto, pero la verdad es que esta fragancia, como no trae notas de vainilla en su fondo, no, no este, digamos que no tiene ese secado tan abrumador que tienen las otras versiones de Ángel o algunas de sus otras versiones. Entonces, eso la verdad es que la hace diferente, la hace más llevadera, más versátil, que la puedas vestir, le puedas dar un mejor uso, la puedas utilizar más. Entonces, me ha encantado. Yo quedé enamorada del aroma. Me encanta su apertura porque abre muy diferente a la versión anterior de Ángel y también se distingue mucho de la versión Eau de Parfum, que es la tradicional. Así que si tú eres de las que odian Ángel en su versión Eau de Parfum, date una oportunidad con esta fragancia. Creo que te podría gustar. Y la verdad me encanta porque sigue teniendo una muy buena proyección, sin abrumar para nada. Proyecta muy bien y la duración es espectacular. De hecho, la versión anterior, ya no les dije, pero este me dura también muchísimas horas en piel. No tanto como Ángel porque Ángel es... Por ahí escuché o leí en algún lado que usar Ángel Eau de Parfum es un compromiso de uno o dos días porque seguramente que se va a impregnar muchísimo en tu piel por muchas horas. Dicen que la versión más reciente ya no tanto porque ha sido reformulado, pero sigue durando muchísimo. Esta fragancia, lo de Toilette del 2011, dura muchísimo, fácil 12, 13, 14 horas te puede durar en la piel. Bueno, al menos así es lo que me dura a mí este perfume y sé que hay mucha gente que lo comenta. En Fragrantica pueden checarlo. Esta fragancia me dura exactamente lo mismo que la versión anterior. Me dura muchísimas horas, pero les digo, menos abrumadora y de hecho las últimas horas, digamos que la proyección es muy buena durante las primeras cuatro horas y después va bajando de intensidad para al final, las últimas horas, quedar como que muy suavecito en la piel, pero me encanta porque les digo, no abruma para nada. En la ropa dura días este aroma. Ya lo comprobé. Estuve usando estas fragancias casi toda la semana o varios días seguidos porque ya saben que cuando hago una reseña me gusta como que probarlo como bien en diferentes días. Si se puede en diferentes climas. Ahorita pues acá en Ciudad de México ha estado como que un poquito cambiante el clima. De repente mucho calor, de repente ya se siente el fresco. Pero bueno, lo que les puedo decir es que al menos en estos días funcionó bastante bien con mi química. Mostró un muy buen desempeño tanto en duración como en proyección. Y pues bueno, ¿qué les puedo decir? Lo necesitan en su vida. Depende, depende de qué tanto les gusten este tipo de fragancias. Las que ya conocen toda la línea de Ángel. Muchos nada más. La verdad es que ya compramos las nuevas versiones por tener, por coleccionar las estrellas, por tener los frascos. Yo soy una de ellas. La verdad, casi todos los perfumes de Ángel los he comprado a ciegas. Pero la verdad es que todos me han encantado. Entonces, pues mejor te recomiendo que lo pruebes. Pero te digo, si eres de las que ha odiado Ángel por años, date una oportunidad con él. Pruébalo y ve qué tal funciona con tu química. Porque creo que sí, sí vale la pena conocerlo. Y pues bueno, sería todo lo que tengo para compartirles. Déjenme acá abajo en comentarios si es que ustedes ya lo probaron. ¿Qué tal les pareció? ¿Cómo va con su química? Si vale o no la pena, según su perspectiva, me encantará estarlos leyendo. Y pues bueno, muchísimas gracias. Yo les mando millones de besos, abrazos, saludos y les pido que jamás se me dejen de consentir con una fragancia. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!